Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando, ¡San Bernardino! ¿Hermana? No, Isidora, aquí no hay ninguna Isidora, yo no conozco ninguna Isidora. ¿Eh? Que no conozco ninguna Isidora. Sí, ese número es aquí. Pues será de aquí, pero se habrá equivocado usted en tocar. ¿Eh? ¿Usted dónde está llamando, Granoller? No, si no me explica otra cosa. ¿Pero qué le voy a explicar? ¿Eh? Que si está llamando usted a Granoller. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. Pero entonces, ¿Usted a quién busca? ¿Eh? ¿Usted a quién llama? Vive aquí, sí. Aquí vive una señora pastora. ¿Eh? Aquí vive una señora que se llama pastora. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. No, no, si yo no, yo no quiero nada, yo no he llamado. ¿Eh? ¿Usted se está enterando bien? Pues yo no sé. No, lo que yo les quiero decir es que si usted se entera bien de lo que yo le digo. ¿Eh? Pues no, ¿eh? Otra vez. Que si usted se entera bien de lo que yo le digo. Sí, lo he comprendido a usted. Pero que aquí no vive ninguna señora pastora, no vive ninguna Isidora. ¿Eh? Mire, lo siento, pero es que yo ya no la entiendo. Espere un momento. Sí, venga. ¿Usted, usted, usted quién es? Dígame. Pues le estoy diciendo que soy pastora García, vivo en Granollé. ¿Eh? Bueno, otra vez, está muy sorda. Le estoy diciendo, ¿hay otra persona ahí que se pueda poner? Es un desmadre a la americana. Sí, a la americana o más, porque yo no la entiendo. Ya, no sé si es a la americana o a la inglesa. Bueno, a lo que sea, yo no la entiendo. Yo no he llamado a su casa para nada. No lo sé. Bueno, yo no la he llamado. ¿Hay otra persona con usted ahí? Yo creo que no. Bueno, pues porque se ponga a ver si yo la entiendo. ¿Se le ha dicho que no? Porque yo, a usted no la entiendo. ¿Eh? Otra vez, eh. Mire, lo siento, pero le corto, porque no me entero de nada. ¿Es una hermana de Isidora? Su hermana será Isidora, pero yo no soy su hermana. Pero, ¿usted qué es? Que yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Eh? Pues le estoy diciendo que soy pastora. Ya. Y vivo en Granollé. Pero, ¿usted qué es? ¿Que qué soy? Yo soy una persona normal y corriente. ¿Eh? Que soy una persona normal y corriente. Yo qué sé, ¿quién es usted? Pues yo soy una persona que me llamo pastora, que vivo en Granollé. ¿Qué quiere usted que le diga más? Yo soy hermana de Isidora. ¿Cómo voy a ser su hermana yo, ni mucho menos? Yo no tengo una máscuna hermana. ¿Qué? ¿Eh? Isidora. Yo no tengo una máscuna hermana que se llama Mari Carmen. Muy bien. Ya. Yo no soy su hermana, ni mucho menos. ¿Isidora? Que no es Isidora, que no es Isidora, que no soy Isidora. Yo qué sé, ¿quién es usted? Pues yo soy una mujer como usted, por ejemplo, ¿no? Debe ser una confusión, mire, no sé cómo... Claro, claro. Debe de ser una confusión. Yo no he llamado a nadie. Usted me ha llamado a mí, pero yo no he llamado a nadie. ¿Eh? Pastora. Sí. Soy San Bernardino de Andayá, que es una broma que te gasta Kiko. Hijo. Mamá. ¿Qué? Que es una broma de la radio de los 40 principales, que es San Bernardino, para que esté más tranquila. Por lo que me ha puesto más nerviosa. Por lo que me ha puesto más nerviosa esta mujer, yo ya la he cortado y todo. Pastora. ¿Qué? De nada, que es una broma, tranquila. Coño, si le he dicho 40 veces que me llamo. Usted no es mi hermana, ¿qué coño voy a ser su hermana? El hijo le ha gastado la broma para que esté más tranquila. Sí, 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 sí. La broma la relaja. ¿Qué concepto de la tranquilidad debe tener este hombre? Yo no, esto no lo acabo de entender. A ver si nos lo puede aclarar San Bernardino, que lo tenemos en directo en el estudio de los 40 principales desde Valencia, 40 Mediterráneo. Buenos días, Cristian. ¡San Bernardino! Pero hemos descubierto que no es Isidora, es Sidora. Sí, es verdad. ¡Isidora! Oye, bueno, tú que eres el que está ahí preparando la broma y demás, ¿por qué había que tranquilizar a esta mujer? Porque había que tranquilizar a esta mujer, porque se había puesto, porque el hijo me decía que se ponía muy nerviosa. Pero ¿nerviosa de qué? O sea, le dice esto, la broma, el chico la encarga, ¿para qué? Para que se tranquilice. Es increíble, la verdad. Le dice que se tranquilice, le dice que antes dice, mamá, es para que te pongas más tranquila. Sí, muy bien, eso es lo que hemos oído. Y yo te estoy preguntando por qué había que tranquilizarla. Venga, a ver si eres capaz de decírmelo. No, había que tranquilizarla. Yo la verdad es que no lo entendí cuando dijo eso. Yo me quedé igual de alicinar. Pues dime eso, pues dime eso, de buenas a primeras, de no tengo ni idea. No entiendo. A mí me dice eso, y yo qué quieras que te diga. Vamos, que dices lo mismo que has entendido tú. Bueno, pero yo te pregunto a ti, porque tú eres el que prepara la broma y el que habla con el hijo. Ya, pero yo hablo con el hijo. Pero yo después le colgué al hijo, le dije, anda, ya has hecho la broma, pues a tu casa, para tranquilizarlo. Yo quiero hacer una recomendación al chico, al hijo de esta señora. Mejor electroshock sos de darla, que lo sepas, que va mucho mejor para que tranquilizara. Y a San Bernardino recomiendale la pastilla verde, por favor, que se la tome. Estoy levantado, alterado. Y no te bebas la colonia esa que te echas en el corte inglés. Sí. Estoy esperando ahora mismo que abran, ahora enseguida. Ahora y media queda. Ve para allá. Y muy pronto os avanzarán algunas otras cosas que hago. Muy pronto, pero no voy a decir nada. Escúchame, a nosotros las cosas que tú haces. No, pero a la audiencia igual sí. Porque tiene que ver también con el jerol. ¿Con el qué? Por la cara, la cara, el jerol. ¡Ah! Hijo mío, si estáis tan bien, la jerga no la tenéis vosotros muy clara. No. ¿Nunca habíais oído, me he llevado esto por el jerol? No. Ahora mismo lo he acabado. Yo he visto a gente hacerlo, pero no lo había oído. San Bernardino. ¿Has visto a gente hacerlo, pero no suena lo de hacerlo por el jerol? No. Que no. Que no. Que nosotros hablamos bien. Vuelvelo a preguntar, Cristian. No, no. O sea, ¿nunca habíais oído lo de por el jerol? Yo no, tío, no, de verdad. Fran, ¿tú no habíais oído lo de por el jerol nunca? Yo no, pero ya lo estoy oyendo, no lo había oído, pero ya lo estoy oyendo demasiadas veces. ¿Tú, María, no habíais oído nunca lo de por el jerol? Yo sí, corazón, yo sí lo había oído. ¿Ves? Es que también aquí. Mira, por el jerol.